¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En los videos anteriores subí canciones que puedes cantar y puedes escuchar cuando extrañas a tu ex, ¿verdad? Que le puedes dedicar una canción cuando la extrañas. Pero siempre llega el momento cuando ya la superas y este video es para cuando ya superaste a tu ex. Ok, en este video tenemos canciones nuevas, por ejemplo del grupo Firme. También tenemos canciones más clásicas, más gruperas, como de Antonio Aguilar. También tenemos aquí unas canciones de los solitarios, entonces hay para todos los gustos y para todos los géneros. Entonces nos damos con la primera canción titulada Ya superame, el título lo dice todo, del grupo Firme. Los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser Do Mayor, Sol Mayor. Tenemos Sol Sostenido Menor. También tenemos La Menor. Fa. Y por último, Fa sostenido. Tengo un tutorial completo de esta canción en mi canal para si se la quieren aprender completa. Se escucha así, con ritmo 2-4 despacio. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Facilita la canción. Ok mi gente, nos vamos con la segunda canción. Este tema para recordar al maestro Ariel Camacho titulado Ya lo superé. Ok, entonces los acordes que vamos a estar usando para esta canción están facilitos. Van a ser Mi Mayor, Si Con Séptima, La Mayor. Ok, también tenemos Mi Con Séptima. Y en el coro, Sol Sostenido. Nada más un toque aquí. La canción se escucha así. Está buenísima la canción. Ok mi gente, nos vamos con la tercera canción de Lenin Ramírez con Grupo Firme titulada Ya no vuelvo contigo. Esta canción está buenísima. Los acordes que vamos a estar usando van a ser Sol Mayor, Si Con Séptima. Tenemos Mi Menor, Do Mayor y por último Re Mayor. Están facilitos los acordes y la canción se escucha así. Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Ok mi gente, nos vamos con la cuarta canción. Esta canción que hizo famoso al Grupo Firme titulada El Amor No Fue Pa' Mi. Vamos a bajarla medio tono hacia abajo del tono original a Sol Mayor para no tener que tocar cejillas. Ok, entonces va a ser Sol Mayor, Re Con Séptima y Do Mayor. Nada más tres acordes con ritmo 2-4 rápido. La canción se escucha así. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño Y les contesté la neta, traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Pa' mi el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Ok mi gente, nos vamos con la quinta canción titulada ¿Y qué pasó? de El Coyote y su banda. Esta canción súper clásica. También vamos a bajarla un poco de tono. Vamos a estar usando Mi Mayor, Mi Con Séptima, La Mayor y Si Con Séptima. Perfecta para cuando ya superas a tu ex, la canción se escucha así. Ok mi gente, nos vamos con este tema súper clásico que he visto a mucha gente echarse un shock con esta canción. Titulada El Columpio, los acordes que vamos a estar usando van a ser Mi Mayor, Mi Con Séptima, La Mayor y Si Con Séptima. Con ritmo balseado 3-4 la canción se escucha así. ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Ok mi gente, nos vamos con la canción número 7. Este tema, Llegador, titulado Leña de Pirul. Ok, vamos a estar usando nada más tres acordes. Do Mayor, Sol con Séptima y Fa Mayor. Perfecta la canción para dedicarla. Se escucha así con ritmo balseado 3-4. Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Ok mi gente, para la canción número 8 Tenemos esa canción que dice Contigo con otra y otra Titulada Cuatro Meses Está facilita, perfecta para principiantes Ya que nada más lleva dos acordes La Mayor Y Mi Con Séptima Ok, con ritmo 2-4 rápido La canción se escucha así Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve Vivir entre las flores de esto? Hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Ok mi gente, ahí quedaron las primeras 8 canciones de 16 Para la próxima semana subiré las otras 8 Una vez más mi gente, muchas gracias por mirar mi video Si les gustó, denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos Bienvenidos Tles Tles Tles